Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños, Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El director de Mexicanos I Michoacán, Eric Aviles, dijo tener información que la prueba de enlaces solo se aplicó en unas 450 escuelas del Estado durante el primer día. Considero que a este ritmo, el cierre de la jornada el próximo viernes no llegará ni al 50% de los más de 6.000 planteles proyectados. Se aplicó aproximadamente a 450 escuelas en el mejor de los casos. Hubo medios que manejaron hasta solamente 200 escuelas. Si esto lo prorrateamos, pues nos vamos a dar cuenta que en el mejor de los casos, en cinco días de trabajo, en esta semana se aplicarían 2.250 escuelas. Para 6.000 que eso, pues definitivamente no se van a lograr ni siquiera las 3.000 escuelas, que esperaríamos al menos la mitad. Señaló que la negativa de la CENTE de no permitir la aplicación de la prueba se debe a la opacidad en que se maneja el llamado Magisterio Democrático. Lamentablemente la ignorancia de la cúpula sindical y el doble discurso que manejan hacia la base es absurdamente descarado. Creo que ellos ya están totalmente exhibidos de que lo que pretenden con no aplicar la prueba de enlace es seguir medrando en la opacidad. El director de Mexicanos I Michoacán planteó que es preciso alcanzar niveles educativos óptimos que generen confianza para la inversión. Al no poder reflejar esta calidad educativa, no se generan los empleos necesarios ni hay inversión privada suficiente. Más aún, nos damos cuenta día a día que empresas, incluso ya michoacanas, empiezan a poner sus corporativos en otra entidad. La Secretaría de Educación en el Estado informó que hasta el próximo viernes dará a conocer los datos oficiales de la cobertura que se logró con la aplicación de la prueba enlace en escuelas de Michoacán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.